...habilitación, lo que significa... ...que van a regresar viéndose de esa manera. Bienvenidos, Tanjiro. Inosuke, ¿cómo les fue el día de hoy? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Sucedió algo malo? Perdón. No pasa nada. ¡Vamos, ya díganme! Voy a comenzar el entrenamiento el día de mañana y tengo que estar mentalmente preparado.